Vuelvo al sur, como se vuelve, siempre al amor, vuelvo a vos. Con mi deseo, con mi temor, llego al sur, como un destino del corazón. Soy, soy del sur, como los aires del bandoneón. Soy, soy del sur, inmersa luna, cielo al revés. Vuelvo al sur, el tiempo abierto, y se desnueve. Vuelvo al sur, el tiempo abierto, y se desnueve. Vuelvo al sur, el tiempo abierto, y se desnueve. Vuelvo al sur, el tiempo abierto, y se desnueve. Vuelvo al sur, el tiempo abierto, y se desnueve. Vuelvo al sur, el tiempo abierto, y se desnueve. Vuelvo al sur, el tiempo abierto, y se desnueve. Vuelvo al sur, el tiempo abierto, y se desnueve. Vuelvo al sur, el tiempo abierto, y se desnueve. Vuelvo al sur, el tiempo abierto, y se desnueve. Vuelvo al sur, el tiempo abierto, y se desnueve. Vuelvo al sur, el tiempo abierto, y se desnueve. ¡Gracias!